Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en este video con nuestra exposición general del planteamiento de Heidegger. En la sesión anterior estuvimos discutiendo algunos aspectos sobre la segunda sección de Ser y Tiempo. En particular, nos centramos en categorías como la culpa, la conciencia, la llamada al poder ser más propio del Dasein, la dimensión temporal del Dasein y cómo justamente la conciencia, este Gevisen, invocaba al Dasein a hacerse cargo de su proyecto en un sentido temporal, como decíamos. En este sentido, me permito hacer una pequeña corrección respecto a lo que dije. Ustedes comprenderán este fallo o hierro de mi parte por la dificultad, sobre todo en las traducciones. Heidegger, como yo les decía, bueno, para empezar, es un filósofo que hace muchos usos y retuécanos de la lengua alemana. No por nada, en algún momento muy polémico, y no estoy de acuerdo yo con esto, aunque a veces lo he señalado en tono de broma, ¿no? Heidegger dice que sólo se puede hacer filosofía en griego o en alemán, por justamente la capacidad aglutinante de estas lenguas, de generar nuevos términos, de hacer combinaciones, etc. Eso le parecía Heidegger algo especialmente filosófico. Si esto es importante o no, si esto es viable o no, ahorita dejarlo de lado. Pero lo que quería corregir es que yo les subrayé que había dos palabras que si las tradujéramos literalmente al castellano, habría que decir que se traducen exactamente igual. O sea, si las viéramos quizás en contextos distintos. Una sería Zeitlichkeit, que tiene que ver con la palabra Zeit en alemán, tiempo. Y la otra palabra tempus, mejor dicho, temporalitet, que es una latinización alemana de la palabra latina tempus, que también habría que traducir en sentido estricto como temporalidad. Temporalidad, pero Heidegger busca hacer dos, digamoslo así, consideraciones independientes. Entonces, una que tiene que ver con la temporalidad propia del Dasein y otra con la temporalidad del Oente, no, del Ser, mejor dicho, con la temporalidad del Ser. Aquí hay que decir eso de modo muy enfático, con la temporalidad del Ser. Bueno, la temporaneidad, que era como una inflexión para poder hacer una diferencia entre esos dos términos que, repito, de lo contrario, se traducirían de igual manera. Heidegger, en realidad, o mejor dicho, los traductores la han asociado a la temporalitet, es decir, la temporalitet la traducen como temporaneidad, que sería la temporalidad propia del Ser. Mientras que la temporalidad, aludiendo a esta noción o aludiendo a esta categoría de Zeit, referiría a la temporalidad del Dasein, no a la temporalidad humana, en última instancia, en último término. Entonces, repito, una breve corrección, una breve enmienda, la temporaneidad hace referencia al Ser, no, a la dimensión temporal del Ser, mientras que la temporalidad busca hacer referencia a la experiencia o la relación de tiempo propia del Dasein, no. Al final de cuentas, el análisis de Heidegger es insatisfactorio o es trunco, en tanto que no termina él de mostrar cómo a partir de la Zeitlichkeit del Dasein, es decir, a partir de la temporalidad del Dasein, se podría justamente establecer o sentar algunas pautas o sentar algunas coordenadas para pensar la temporalidad del Ser, no, o la temporalidad del Ser, no, o sea, nos deja con esa incertidumbre, nos deja con esa cuestión ahí pendiente, no, nosotros ya habíamos dicho o habíamos establecido algunos criterios por los cuales se podría conjeturar que Heidegger hizo esto, que Heidegger ya no continuó, porque Heidegger ya no continuó con su empresa, no, habíamos dicho que, pues, esto podía aludir en buena medida a que, bueno, Heidegger quería hacer una especie de gesto retórico, en tanto que la existencia siempre es inacabada, siempre está haciéndose, presentar todo ese análisis ya de un modo conjunto, completamente cerrado, completamente redondo, podría, de alguna manera, contravenir el espíritu o la idea original de fondo de lo que él pretendía, pretendía, de lo que él pretendía decir. En todo caso, me parece importante subrayar que, aunque no se logra ese último paso, sí hay cosas en ser y tiempo que sientan un precedente respecto a lo que Heidegger va a hacer después. Entonces, este segundo Heidegger, o este Heidegger, de la así llamada vuelta, o del giro, así se le denomina al pensamiento de Heidegger después de ser y tiempo, bueno, quizás no inmediatamente el momento que le pone el punto final, pero quizás sí a partir como de la década de 1930. En 1927, como habíamos dicho, fue cuando se publicó, fue cuando se publicó ser y tiempo. Bien, entonces, dando unos pasos de vuelta y teniendo esa distinción ya afinada, ya refinada, o sea, vamos a hablar de la temporalidad y vamos a hablar de la temporalidad del Dasein, ¿no?, que tiene estos éxtasis de la temporalidad, ¿no?, que son, de alguna forma, mucho más fundamentales, mucho más básicos, están mucho más en un fundamento para nuestra existencia, que cualquier otra concepción del tiempo, llámese científica, llámese filosófica, llámese teológica, etc. Nosotros habíamos dicho algunas cosas acerca del futuro, como advenir, el futuro, como llegar a ser o anticiparse o el precursar la propia finitud, precursar la muerte. Por otro lado, habíamos dicho acerca del pasado, que su éxtasis temporio propio es el haber sido y reconocerse como alguien que tiene un pasado propio, una tradición, algo de lo que hay que apropiarse a modo de esta repetición kirkegardiana genuina, porque hay una repetición impropia y una repetición impropia. Aquí podríamos poner en una casilla análoga tanto a Kierkegaard como a Heidegger, ¿no? Yo les decía en el video anterior que Kierkegaard tiene un escrito que se llama justamente La Repetición, donde un personaje, un seudónimo creado por Kierkegaard, denominado Konstantin Konstantinus, quiere repetir una gran vivencia que tuvo, pero se da cuenta que esto es imposible, que los detalles siempre cambian, que aunque vaya al mismo lugar, las personas ya se han transformado, la situación ahí ya tampoco es idéntica, el contexto se va transformando, etc. Entonces, lo que hay que hacer es más bien reapropiarnos o reintegrarnos adecuadamente en vistas a cada momento de nuestro pasado, sin pensar que nunca, sin pensar nunca vaya que se va a dar una repetición auténtica, o más bien calca, ¿no? Una repetición calca o exacta, una copia exacta, eso es imposible y habría que descartarlo, ¿no? Sobre todo porque, pues, si hiciéramos eso, nosotros nos privaríamos de la oportunidad de narrar, de experimentar, de establecer de una forma adecuada lo que ya hemos sido. Y finalmente, el presente, ¿no? Hablábamos de la categoría del instante, que es también otra categoría kirkegardiana, que Heidegger retoma, pero que le da un giro específicamente ontológico, en el cual, según el cual, pues, nosotros en cada momento tendríamos que, pues, de alguna manera, involucrarnos plenamente en las circunstancias donde estamos, ¿no? Coadyuvar a su generación, no ser simplemente espectadores pasivos de lo que acontece, de lo que nos circunda, ¿no? Como cosas que ocurren, cosas que pasan y a las cuales uno simplemente se pliega o se adhiere. Bien, lo que les había dicho también en ese video previo es que Heidegger, en general, tiene esta noción que puede ser discutida o puede ser problematizada, eso es un ejercicio que hay que hacer, pero en cualquier caso, él tiene esta visión según la cual la tradición filosófica, en términos generales, habría pensado al ser como presencia, como lo que está ahí, como lo que se desoculta o se revela en este instante, esto bajo el paradigma quizás de la substancia o bajo el paradigma de una idea platónica, que sería la verdadera consideración consideración de las cosas, que siempre son un presente eterno, etcétera. Bueno, y Heidegger quiere pensar las cosas en su desenvolvimiento, en su proyectarse, en su realización, en virtud de lo cual la categoría del futuro se vuelve la más decisiva y la más propia. No sólo para establecer ciertos parámetros filosóficos, sino sobre todo para repensar la estructura proyectiva del Dasein, en relación con sus posibilidades, con sus acciones que él puede desempeñar, los modos de conducta que él puede abrazar, que él puede apropiarse, etcétera. Bueno, todo esto conduce a Heidegger, este análisis de la temporalidad propia del Dasein, que también todos estos éxtasis de la temporalidad, como Heidegger los menciona, como Heidegger los apuntala, también pueden desvirtuarse o también pueden tener una modalidad impropia, que también ya ahondé sobre ello en el video pasado, así que no volveré a reparar en aquella cuestión. Pero sí quisiera volver a subrayar únicamente que esta concepción del tiempo es una concepción ontológicamente atada o ligada al tipo de ser que somos. Es decir, Heidegger no está tratando de hacer una especie de narración cosmológica de qué es el tiempo, no está tratando tampoco de establecer únicamente en términos psicológicos que somos vistos desde el punto de vista temporal, sino que todo esto, repito, remite a un tipo de apertura que el Dasein instaura con su ser en el mundo. Eso obviamente no quiere decir que esta concepción del tiempo, pues de alguna manera haya de regir otro tipo de parámetros, por ejemplo los científicos naturales, donde pues Heidegger, o sea, piensen lo siguiente, es decir, Heidegger es alguien que pues está escribiendo esto en la década de los 20 y solo una década atrás pues había visto, había habido un gran cambio en descubrimientos científicos, en paradigmas de la física, en paradigmas acerca de qué es el tiempo. Heidegger no es nada ignorante a todas estas cuestiones, ¿no? O sea, creo que cabría enfatizar esto mucho. Heidegger, como les decía, era muy conocedor de desarrollos de la ciencia de su época, de la ciencia, pues sí, de este periodo. Yo les decía incluso que llega a establecer cierto trato o vínculo con Werner Heisenberg, el famoso físico alemán, también pues muy importante dentro de los descubrimientos de la física en los albores del siglo XX, y también con Karl von Weizsäcker, que es un físico también importante, quizás no tan famoso como Heisenberg, pero sin duda alguien que también hizo contribuciones muy importantes en este campo que apenas estaba explorando, ¿no? La teoría de la relatividad, de la física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede tener un valor, todo eso puede tener un alcance, ¿no? Sin embargo, ¿qué somos nosotros ontológicamente? ¿Cuál es nuestra estructura fundamental, temporal, en virtud del tipo de seres que somos? Heidegger pensaría que esto, de alguna forma, pues no ha variado tanto, o sea, sí ha habido variaciones históricas y quizás eso se subraya mucho en el segundo Heidegger, pero buscando establecer una serie de puentes entre un primer y un segundo Heidegger, quizás lo que habría que decir es que, bueno, pues todos los seres humanos, hasta la fecha, independientemente del paradigma científico en el cual, o mejor dicho, del paradigma científico que haya sido imperante o dominante en la época que ellos vivieron, pues no todos los seres humanos, independientemente de aquello, han nacido, han sido educados, han tenido que ver con una cultura, con una sociedad, han tenido que empuñar un proyecto de vida, han tenido que darse cuenta de su propia finitud, de su propia vulnerabilidad, etcétera, y hacer cosas en función de ello. Es decir, esa estructura fundamental no parece haber sufrido modificación alguna, al menos en algunos aspectos, ¿no? Ya después diré algunas cosas que podrían obligar a hacer algunos matices, pero lo que quisiera decir o lo que quisiera subrayar con particular énfasis en ser y tiempo, es que Heidegger pretende estar desocultando esas estructuras temporales de la propia, de la propia existencia, que habrían sido desatendidas, relegadas, por ejemplo, a partir de teorías modernas, a partir de la constante matematización u objetivación del mundo natural, pensando que ese ejercicio de abstracción del ente tiene un predominio sobre cualquier otro tipo de explicación, sobre cualquier tipo de comprensión. Eso es lo que Heidegger quiere ya desde ser y tiempo desmontar, ¿no? O destruir. Recuerden que Heidegger, o el primer Heidegger, hace mucho énfasis en esto de una destrucción de la filosofía occidental, justamente para ver sustratos o capas de cosas que han quedado relegadas, ¿no? Momentos de experiencia originarios, vitales, que son importantes y que de alguna forma se han sedimentado a tal punto que nosotros nos quedamos en un ámbito de los puros conceptos, de las puras nociones, de la pura abstracción, sin remitir a aquello que a dichos conceptos o a dichas teorías o a dichas nociones abstractas tienen como base. Bueno, lo que quisiera ahora ahondar un poco, en lo que quisiera ahora ahondar un poco, es ya por último, ya para concluir ser y tiempo, en los parágrafos 72 a 77 de esta obra, donde Heidegger presenta un análisis de la historicidad, ¿no? La historicidad, que Heidegger, pues de alguna manera, pues busca romper a su juicio o a su entender con algunas concepciones dominantes, según las cuales, pues los seres humanos se inscribían, por decirlo así desde su nacimiento en un relato histórico, metafísico, etcétera, ¿no? O sea, como si la historia fuese una categoría antecedente respecto a la cual cada uno de los seres humanos se insertaría en un momento específico y tendría de alguna forma que encargarse de aquello, ¿no? Es decir, me parece que ahí Heidegger podría estar pensando sobre todo, pues en Kant, Fichte, Schelling, Hegel, etcétera, toda una tradición sobre todo de proveniencia del idealismo alemán, aunque también podría uno pensar en Herder o uno podría pensar en Jean-Baptiste Avico, ¿no? Bueno, un filósofo de la historia muy, muy cercano a Heidegger, como lo sería Oswald Spengler, que tiene este libro de la decadencia de Occidente, donde va planteando una idea de ciclos recurrentes a lo largo de las culturas y de las civilizaciones. Bueno, Heidegger parece querer romper con esto y subrayar lo siguiente. No es tanto así que haya una historia a partir de la cual con ese antecedente los seres humanos simplemente ingresen a ese relato y en función de ello se autocomprendan, sino que el Dasein mismo o los Dasein mismos tienen una dimensión histórica de un carácter ontológico, ¿no? Es decir, su propio estar abierto, que eso es parte de lo que significa Dasein, apertura, en alemán Aufgeschlossenheit, ¿no? La apertura del Dasein. Bueno, eso ya abre un carácter histórico de nuestra propia comprensión de nuestro propio quehacer. En ese sentido, Heidegger hace unas consideraciones muy interesantes que remiten, por ejemplo, a los primeros apartados, más o menos como del 10 en adelante de ser y tiempo acerca de los útiles, ¿no? Del Zeug, del Stoff, tal como lo vimos, tal como lo estuvimos analizando. Y ahí podría decirse lo siguiente. Es decir, cuando vamos a un museo, ¿no? Heidegger utiliza unos ejemplos muy parecidos a lo que voy a comentarles. Cuando vamos a un museo y vemos objetos viejos, ¿no? Sobre todo cuando, no tanto arte, ¿no? No tanto arte, sino esto es más manifiesto cuando vemos objetos antiguos de carácter técnico, ¿no? O sea, pensemos como en los primeros teléfonos o en los primeros automóviles y decimos nosotros, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo es que la gente podía usar estas cosas? ¿Cómo es que podían en algún momento verlo como la punta de lanza de la tecnología? Haciendo que eso ya parece para nosotros superarcaico, cosa que cabría decir, en tantos o cuantos años, los instrumentos, los teléfonos, las computadoras que nosotros usamos actualmente, pues van a sufrir prácticamente el mismo destino, van a ser cuestionados igualmente, tal como nosotros, pues nos azoramos de computadoras que ocupaban todo un cuarto para su memoria y ahora un celular podría quizás desarrollar exactamente las mismas funciones. Bueno, Heidegger dirá lo siguiente, es decir, nosotros vamos y decimos, ah, ese objeto es un objeto histórico, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros sacamos un celular, o tenemos un celular, no traigo aquí el mío a la mano, que de por sí no es tan nuevo, pero decimos, o sea, no lo vemos como un objeto histórico, ¿no? En cambio, si agarramos un celular de los años 80, ¿no? Un ladrillo así gigantesco, pues si decimos, no, esto ya esto ya está fechado, ¿no? Esto ya está datado. Bueno, Heidegger dirá, aquí hay una especie de confusión en cierto sentido, porque no es que los objetos sean históricos propiamente hablando, o sea, el Dasein es el que es histórico, ¿no? Fundamentalmente nosotros nos concebimos de manera, de manera histórica. Y solo en virtud de ello, vamos a decirlo así, es que proyectamos eso hacia los objetos, ¿no? Pero los objetos mismos, pues no, o sea, los artefactos, las cosas técnicas, que diremos mucho sobre la técnica un poco más adelante en este video, pues no es que ellos, los objetos se perciban o se autocomprendan como históricos, sino que más bien nosotros decimos, eso ya no es parte de mi mundo, ¿no? O sea, ya no son utensilios, ya no son estas herramientas, estos, este stuff, ¿no? Este Zeug, con el cual yo día a día realizo mis actividades, ¿no? Ya no es este celular, ya no es este auto, ya no es esta computadora, ya no es este refrigerador, ¿no? Arcaico, sino es otro. Bueno, pero eso justamente que detectamos, ¿no? Cuando vamos a algunos museos de la vida cotidiana como pasado, como viejo, en realidad eso está siendo también referencia a nosotros mismos, ¿no? Que eso ya no forma parte de nuestro mundo. El mundo entendido, tal como lo estuvimos explicando en algún punto del curso, como esa imbricación de esferas o de ámbitos donde yo me desenvuelvo, ¿no? Mi esfera familiar, mi esfera laboral, mi esfera cultural, artística, religiosa, y cómo todo eso integra una especie, una suerte de totalidad. Bueno, esos instrumentos ya no forman parte de aquel mundo, ¿no? O sea, ya no son una parte funcional. Quizás únicamente solo a partir de algo así como el fenómeno de lo vintage, ¿no? Donde lo viejo se vuelve a emplear. Bueno, quizás se podría reintegrar algún objeto de este tipo, pero ya con la específica mirada de que es un objeto vintage, ¿no? O sea, de que no es propiamente el tipo de artefacto o de objeto, ¿no? También pensemos en la moda, en la ropa, que actualmente se usa, ¿no? O sea, solamente tiene ese carácter de especial, en tanto que no es el común de la gente o la amplia mayoría de la gente quienes todavía lo usan o quienes todavía lo emplean. Bueno, entonces, Heidegger, en estos parágrafos 72 a 77, quiere romper con esas narrativas imperantes que, a su juicio, terminaron por entronizar la ciencia histórica, ¿no? La Geschichtswissenschaft o la Historie, Historie, ¿no? La palabra griega, pero llevada al ámbito alemán, ¿no? Y nos hacen olvidar nuestra dimensión ontológica como historia humana, ¿no? Como Geschichte, ¿no? Aquí nuevamente se da esa dificultad, ¿no? Se da esa valencia de términos que Heidegger emplea y por eso lo complicado, sobre todo de leerlo en traducción, ¿no? Porque hay dos términos que en alemán se pueden distinguir, ya sea porque remitan a una raíz germánica o una raíz grecolatina, ¿no? Y se pueden más o menos contraponer y establecer como términos técnicos y no suena tan raro, pero en español a veces solo tenemos una única palabra, por lo cual los traductores tienen que hacer malabares, ¿no? Eso pasaba con lo que decíamos de la temporalidad y la temporaneidad y lo mismo pasa con la Historie, y Historie, ¿no? En alemán, que repito, remita al término griego, Historie o Geschichtswissenschaft sería la ciencia histórica, ¿no? La historiografía que se entroniza, se pone en un primer plano, siendo que la Geschichte, ¿no? Que eso se remite a la noción de Geschen, de suceder, acontecer, etc., que tiene un arraigo específicamente vivencial, humano y al final del día ontológico, bueno, eso es lo que Heidegger dice, eso es lo primero, ¿no? Es solo en virtud de que el Dasein ya desde siempre está constituido o formado históricamente que a partir de ello se puede construir algo más abstracto como lo sería una ciencia o una narrativa histórica, ¿no? Que ahí hemos perdido a veces filosóficamente la noción o el hilo adecuado según lo que Heidegger estaría estableciendo y lo que ocurriría es que pensamos, ¿no? Existe un relato magno, omniabarcante, antecedente, el relato histórico, en el cual los seres humanos se insertan, ¿no? Es al revés, el Dasein ya desde siempre tiene una dimensión histórica. Bueno, en esos apartados del 72 a 77 también Heidegger introduce una distinción que, vamos a decirlo así, abre a mi entender cierta pauta para lo que van a ser los desarrollos posteriores de este autor, ¿no? Y es la distinción entre destino individual y el destino colectivo, ¿no? Aquí, perdónenme, este, en todas estas palabras les voy a hacer un glosario donde se puntualicen estas cosas, porque yo sé que aquí en el video es difícil precisar esto con todo detalle, ¿no? Aunque ustedes tienen algunos apoyos que les hice llegar donde podrían cotejar esto o podrían cotejarlo en los propios parágrafos de serie y tiempo, yo les voy a hacer llegar una especie de glosario para, este, al menos estas tres parejas de términos aclararlas, ¿no? La pareja de términos temporalidad y temporaneidad, la pareja de términos de ciencia histórica o historiografía e historia y la de destino individual o destino colectivo, ¿no? Que, a juicio de Nietzsche, perdón, a juicio de Heidegger, ahorita voy a decir algo de Nietzsche pero tenía eso en el trasfondo, por eso se me traslaparon los cables, a juicio de Heidegger esto es importante, ¿no? Para entender, para entender, vamos a decirlo así, el, la dimensión justamente temporal del Dasein. Bueno, quizás conviene decir primero esto de Nietzsche que tenía en mente, ¿no? Ya solamente para sacarlo de mi sistema, que es una mención o una acotación muy, muy rápida, muy breve, ¿no? Pero que creo que puede dar una ilustración sobre todo también de cómo Heidegger se relaciona con los pensadores previos, ¿no? De los cuales él toma cosas, ¿no? O sea, Heidegger, a ver, ¿no? O sea, menciona a los pensadores y retoma cosas de ellos, ¿no? Muchas veces cuando uno es un scholar muy purista, ¿no? Uno dice, pero es que está tergiversando lo que dice Kierkegaard o lo que dice Nietzsche o lo que dice Aristóteles, ¿no? No lo cita de la manera más puntual y no hace referencia a todos los pasajes donde estos autores hacen estas, pues, o construyen estas nociones de un modo muy, muy detallado y él toma como cosas que le interesan o le gustan. Bueno, es una especie de apropiación peculiar o específica que él tiene, ¿no? Pero en cualquier caso es una apropiación creadora, ¿no? Porque él va poniendo cosas o va poniendo énfasis o matices importantes de fondo. Lo que yo quería decirles, por ejemplo, en relación con Heidegger-Nietzsche, ¿no? Que ese es un vínculo importantísimo. Quienes estuvieron conmigo en el seminario que tuve de Nietzsche el semestre pasado, pues yo les hice énfasis de que en algún momento Heidegger fue quien revaloró a Nietzsche dentro del contexto universitario académico. Es decir, Nietzsche, al morir en 1900, pues, poco a poco empezó a ser leído, pero fundamentalmente por artistas, por poetas, por literatos, y no fue, sino hasta Heidegger y Jasper, sin alguna medida Scheller, ¿no? Que empiezan en el contexto alemán, también después, un poquito después, Karl Lüewitt, empiezan a retomar a Nietzsche y empiezan a tomar nociones de él y empiezan a construir cosas a partir de él, a dedicarle estudios. Heidegger, pues, tiene dos tomos, bueno, que en castellano venden como un único tomo dedicado a Nietzsche, entonces, pero es gigantesco, ¿no? Es una revisión muy amplia de su obra, que es muy cuestionable por lo demás en algunos puntos, en algunos matices, pero, bueno, el vínculo ese es muy interesante, muy productivo. A lo que quería llegar, en concreto, es a lo siguiente. Nietzsche es una referencia importante en esta parte final de Ser y Tiempo y, en particular, un escrito de Nietzsche que forma parte de estas consideraciones intempestivas, la consideración intempestiva llamada sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, ¿no? Repito, la consideración intempestiva de Nietzsche, un ensayo más o menos extenso de Nietzsche, titulado sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, ¿no? Que el título es muy, muy elocuente ya, ya en sí mismo, porque resalta que la historia puede ser útil o puede ser nociva para la vida, ¿no? O sea, puede ser provechosa, fomentarla, hacerla más robusta, más plena, más enérgica o puede sobreabrumarnos. Bueno, creo que ya hice alusión a esa consideración intempestiva en nuestro curso de filosofía del siglo XIX, así que no voy a entrar con todo detalle a esto, pero recordarán que Nietzsche, en aquel escrito, pone de relieve tres modos específicos en los cuales podría uno apropiarse o lidiar con la historia, ¿no? El modo monumental, el modo anticuario y el modo crítico. Bien, pues Heidegger dirá justamente que Nietzsche quizás desde otros horizontes o desde otra perspectiva o con otros intereses sin mente, bueno, sin querer queriendo, Nietzsche descubrió con ello la estructura del cuidado, o ya había comprendido la estructura del cuidado en su dimensión histórica. ¿Por qué? Porque la historia puede ser justamente concebida en estos términos que Nietzsche lo había hecho, ¿no? Y en eso Heidegger le dará la razón en ser y tiempo, ¿no? Es decir, la historia monumental comprendida como un arco en el que me inserto y me veo yo hacia un futuro tratando de retomar cosas para, vamos a decirlo así, crear algo nuevo, ¿no? Formar yo parte de cosas que anteriormente se han dicho, pero sobre todo con vistas a un futuro, ¿no? Para llegar a algo distinto, para no simplemente copiar a la calca, hacer réplicas, ya sea, ¿no? De modelos artísticos, científicos, culturales, sino para, de alguna manera, vislumbrar nuevas posibilidades, ¿no? Es decir, lo que Nietzsche habría denominado la visión monumental de la historia estaría relacionado o estaría conectado con la dimensión de la historia en su relación con el futuro desde la perspectiva histórica del cuidado, piensa Heidegger, ¿no? Eso por una parte. Luego Nietzsche habla, por ejemplo, de la historia en un sentido anticuario, ¿no? O sea, de ir al pasado, ver qué cosas se hicieron, qué cosas se establecieron, qué quedó ahí asentado, y Nietzsche piensa que esto es importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Y hablemos un poco de Nietzsche, o sea, ustedes se acuerdan que Nietzsche, pues, estaba como que fastidiado de la filología clásica en sus, digamoslo así, manifestaciones más exquisitas, de ir, bueno, esto tuvo una coma, o esto era un auristo de tal o cual verbo, este, perderse en cuestiones de esos, de esa clase de detalles, ¿no? Este, bueno, aquí, ¿qué pasa con el hablativo absoluto en la construcción de estas oraciones? O sea, eso tendrá alguna importancia, pero si nos quedamos con esos detalles mínimos y no revaloramos y no integramos el pasado de forma adecuada a lo que somos, pues, ese pasado anticuario nos hace únicamente ir hacia lo que ya ocurrió, hacia lo que ya sucedió, con una actitud venerencial de adorar reliquias, ¿no? Entonces, eso lo critica Nietzsche, pero también advierte Nietzsche, incluso, que uno nunca podría desapegarse completamente de la historia, ¿no? Bueno, entonces, esa concepción de la historia vista, desde un modo, vamos a decirlo así, anticuario, se relaciona con nuestra capacidad de decir el haber sido, o el pasado, pero el pasado, recuerden que no es la categoría o el término predilecto de Heidegger. Y bueno, por otra parte, y finalmente Nietzsche habla de la, este, Nietzsche habla de la consideración presente del tiempo en relación con la crítica, ¿no? Es decir, cómo tenemos que hacer un análisis, ¿no? Tenemos que reflexionar, tenemos que cotejar, contrastar, desechar de cara a nuestro momento de vida, presente, puntual, etcétera. Bueno, pues ahí, la relación entre el instante o el momento, como Heidegger lo entiende, es también manifiesta. Entonces, recapitulo, ¿no? Y me recapitulo un poco desde antes para que se comprenda un poco el desarrollo que hemos venido construyendo. Heidegger quiere desmontar la historiografía como un relato omniabarcante en el cual sólo accidentalmente parecieran ingresar o insertarse los seres humanos. Más bien es al revés, ¿no? Antes bien, habría que decir que los seres humanos o los Dasein, en lo específico, al ser ya ellos mismos desde siempre seres históricos, abren su temporalidad de un modo específico específico y pueden, en virtud de ello, fundamentar cierto relato histórico como ciencia o como una especie de narrativa más amplia, ¿no? Y es en virtud de ese cuidado histórico que se relaciona a su vez con su propia estructura del cuidado, que se relacionan de un modo muy específico con los distintos éxtasis de la temporalidad. Bueno, Nietzsche habría visto desde otra perspectiva o con otros intereses en mente algo parecido. Entonces, Heidegger trata, pues, decir, aprovechémonos de esto, ¿no? Integremos esto a nuestro análisis ontológico, teniendo a Nietzsche como un aliado, ¿no? Como alguien que quizás un poco tanteando, quizás preocupado por algunas cuestiones relacionadas con la práctica o el ejercicio de la filología, bueno, pues él pudo percatarse o él pudo advertir algo muy específico acerca del ser humano. Bueno, eso es el análisis general, el análisis más amplio que quiero que tengan en mente. Pero lo que cabría decir o lo que cabría subrayar, subrayar de un modo puntual o concreto es lo siguiente también. Respecto al haber sido, o respecto a aquello que nos antecedió o estuvo de fondo, podemos tener dos perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con este binomio o esta pareja de términos que había mencionado ya hace unos momentos, pero que ahora por fin voy a poder explicar, del destino individual y el destino colectivo. Bueno, que eso remite a unos términos alemanes, pero ya no los voy a mencionar para, por mor de la simplicidad, ¿no? Se los paso, se los escribo en una tabla o una especie de diagrama o algo que pueda ser de alguna forma sinóptico para ustedes. Bueno, Heidegger no quiere, cuando utiliza el destino, la palabra destino, no está pensando en una fatalidad, ¿no? En el concepto de fatum latino, ¿no? El concepto de la moira o de la hei marmene en el contexto griego, ¿no? La moira, por ejemplo, era esta divinidad del destino y justamente se hace alusión o referencia a ella en las tragedias clásicas y la noción de destino de los estoicos, por ejemplo, pues ya emplea o se acuña un nuevo término, este término de la hei marmene. Bueno, Heidegger no está tratando de decir, ¿no? O prescribir una fatalidad, algo que invariablemente haya de ocurrir o acaecer o suceder de un modo específico, sino que él, vamos a decirlo así, juega con una palabra alemana que es Schicken, que significa simplemente enviar o mandar, ¿no? Y dice con referencia dos palabras que en el alemán cotidiano no son exactamente sinónimas. Lo que él quiere decir es que siempre estamos ya mandados con ciertas posibilidades previas, ¿no? O sea, nosotros pues no decidimos que la historia de nuestro país previo a nosotros hubiera corrido por tales o cuales caminos, sino que eso ya está ahí. Y de un modo más específico, pues, vamos a decirlo así, nuestro pasado familiar, ¿no? O sea, nuestros antecesores, nuestros antepasados, pues, ¿qué hicieron, no? Con quiénes se casaron, por qué tenemos tal genética, tales predisposiciones, etcétera. Pues eso nunca estuvo en nuestro control, ¿no? Simplemente ya heredamos o recibimos esas posibilidades y para autocomprendernos de un modo específico, pues tenemos que hacernos cargo, desenvío, ¿no? De aquello que nos ha sido transmitido, aquello que nos ha sido legado. Entonces, bueno, ahí la conexión entre este haber sido del Dasein y su destino individual es muy, muy evidente, ¿no? Que a su vez ese destino, pues, remite aquellas cosas que hacia en un futuro, pues, deben de tener una realización, ¿no? Es decir, cómo yo comprendo a partir de aptitudes, a partir de ciertas disposiciones, a partir de ciertas capacidades, de ciertos intereses, lo que me ha sido legado y cómo yo he de conducir eso hacia una meta nueva, una meta distinta, ¿no? Ahí sería importante justamente, repito, enfatizar que esto del destino es algo que abarca la temporalidad entera del Dasein, en tanto que un ser que está continuamente velando por sí mismo, procurando su propio ser, ¿no? Que en cada momento, como habíamos hecho esta caracterización, en cada momento a su ser le va a su propio ser. Bueno, eso por una parte, pero por otra parte, y aquí es donde ya la situación, uno podría llegar a ser crítico, ¿no? Sobre todo advirtiendo cosas que vienen después en Heidegger, él va a hablar del destino colectivo, ¿no? Y ahí se está pensando específicamente como el destino colectivo de un pueblo o de una nación, ¿no? Es decir, como una colectividad, ¿no? Y ahí justamente vuelve a entrar de lleno esa categoría del Meet Sign, del ser con, del ser común, del ser compartido, pues como una comunidad, ella misma estaría justamente recibiendo posibilidades previas para dirigirse hacia un futuro que ella misma, con su quehacer, ha de forjar, ha de labrar, ¿no? Es decir, no todas las posibilidades, vamos a decirlo así, están abiertas para cada pueblo, en cada momento, en cada situación histórica, ¿no? Es decir, pues nosotros en México, por decir algo en concreto, pues tenemos una tradición marcada por cierta clave occidental, cristiana, católica, etcétera, ¿no? Y a partir de ello, ¿no? Bueno, el pasado prehispánico, obviamente, ¿no? Este, las culturas originarias, los pueblos indígenas, etcétera, la amalgama entre lo español y lo indígena, bueno, pues obviamente, eso es una posibilidad o un destino histórico, del cual, por ejemplo, pues no, no puede encargarse China, ¿no? O sea, los chinos, pues, tienen otros paradigmas religiosos, culturales, étnicos, políticos, que no son los nuestros, ¿no? No tienen que encargarse de eso como una colectividad, no tienen que encargarse de esto como un destino propio, ¿no? Es decir, dicho de alguna forma, quizás un tanto figurada, el ser del mexicano, pues, o el destino del mexicano pasa por pensar adecuadamente ese arraigo, tanto en lo indígena como en lo occidental a través del filtro hispánico, ¿no? Cómo se constituye eso, qué proyecciones hay a partir de aquello, ¿no? Qué cosas se tienen que atender respecto al pasado, qué cosas tienen que mejorarse, sobre todo respecto a un futuro. Todo ello es algo que tiene que ver con el destino colectivo, ¿no? Por lo cual, el destino colectivo de una comunidad, pues, no será el destino colectivo de otra. Bueno, esto suena en un plano abstracto muy, muy, este, ¿cómo decirlo? Neutro, ¿no? Lo que ya nos preocupa, ¿no? Lo que ya nos empieza a, este, vamos a decirlo así, a preocupar es que después, pues, sabemos de la adscripción de Heidegger al Partido Nacional Socialista y cómo él, pues, de alguna forma buscó, pues, sí, sentar las bases para una especie de metafísica del pueblo alemán, ¿no? Bueno, no metafísica, ¿no? Pero ha sido un proyecto como ontológico o epocal respecto al destino del ser con relación al pueblo alemán, ¿no? Eso va a pasar años después, ¿no? Pero aquí hay una clave que, bueno, a mí me parece, como yo les decía en algún momento, que al ser y tiempo es de 1927, todavía no existe ese movimiento político o social articulado en aquellos términos. Por lo mismo, me parece una sobresimplificación terrible decir que toda la obra de Heidegger está de cabo a rabo contaminada por el nazismo, ¿no? Hay unas cosas despreciables, ¿no? Yo ya les leí algunos pasajes de los cuadernos negros cuando introdujimos a Heidegger, hay algunas cuestiones que simplemente son inaceptables, ¿no? Ahora, como yo les decía, Heidegger es un bicho raro o es un bicho interesante en la historia de la filosofía, ¿por qué? Porque uno se pregunta cómo es que alguien, ¿no? Siendo tan lúcido en muchas cosas, ¿no? Siendo tan agudo, penetrante en muchísimos temas, pudo haberse dejado corromper o pudo haber incurrido en aquella mentalidad, ¿no? Bueno, Heidegger, hay que decirlo, ¿no? En cualquier caso fue solo un funcionario menor un tiempo dentro del nacionalsocialismo, ¿no? Ahora ahondaré un poco más en todo aquello que es quizás lo más morboso respecto de esta figura, pero en cualquier caso me parece que el proyecto de Ser y Tiempo, al menos yo lo leo así, yo no soy un, vamos a decirlo así, especialista o alguien que sea un investigador de Heidegger, es alguien que simplemente leo por morbo, ¿no? O que leo por interés, ¿no? Si me despierta mucho interés, muchas de las cosas que tiene que decir, también me levanta cierta atracción, cierto punto interesante o perversa, como se quiera ver, pero en cualquier caso, un segundo, en cualquier caso, Heidegger es un pensador provocador, ¿no? Es un pensador que abre distintos panoramas de discusión y que es un punto de referencia para muchas coordenadas, ¿no? Y creo que es un pensador que abre justamente una posibilidad muy interesante respecto a la historia de la filosofía, es decir, generalmente cuando uno estudia a un autor, como yo les decía, ¿no? Lo agarra de su Pokémon o lo agarra de su, no sé, o sea, como su varita mágica o o lo agarra como su concepción íntegra del universo o del mundo, cuando en realidad los autores no dan para tanto, ¿no? O sea, como que cada quien tiene que forjarse algunas categorías y tiene que ser crítico respecto a los autores, ¿no? Es decir, tratar de subrayar, a ver, aquí se equivocaron drásticamente, ¿no? O sea, podrás mirar a Kant o a Hegel o a Aristóteles en toda su grandeza, pero aquí, ¿no? Erraron fatalmente, ¿no? Por decir algunos casos de algunos filósofos que son realmente de mi predilección. Y en el caso de Heidegger, bueno, me parece que tiene insights brillantes, unos conceptos brillantes, notorios, muy, muy, pues, significativos que han hecho época, pero eso no quiere decir que uno tenga que abrazar esto como un todo, ¿no? Y que uno no pueda ser crítico y que uno no pueda decir, a ver, aquí el autor claramente se equivoca o si uno lo quiere juzgar personalmente, ¿no? Que, bueno, habría que pensar si nuestro papel como gente que revisa la historia de la filosofía también pasa por hacer valoraciones de la gente o de los filósofos en un ámbito personal, ¿no? Creo que eso es algo también discutible, pero uno podría decir, no, a ver, Heidegger como persona era un ser, un bicho despicable, ¿no? Así despreciable, abyecto, ¿no? Este, perverso, etcétera. Bueno, tenemos esa tensión, ¿no? O sea, creo que Heidegger, quizás precisamente por esa, por esa filiación, por esa cuestión de la cual nunca se desdijo públicamente, ¿no? O sea, hubo pensadores muy brillantes, filósofos muy importantes que sí se adscribieron al nacionalsocialismo, lo suscribieron en algún momento, pero que después, justamente al enterarse de todos los horrores y de todas las cuestiones implicadas con el nacionalsocialismo, el exterminio masivo de los judíos, el holocausto, etcétera, pues obviamente tuvieron que pedir perdón, se les dijeron, este, tuvieron que hacer enmiendas, ¿no? Hacer reparaciones. El caso, por ejemplo, de Ernst Jünger, del cual quizás diré algo en relación con Heidegger más adelante, o el caso, por ejemplo, de de Gunter Grass, ¿no? Este premio Nobel alemán que durante mucho tiempo, ¿no? O sea, durante gran parte de su vida dedicó a hacer novelas que relataban los horrores de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, etcétera, criticando incluso algunas personalidades públicas, y después se supo, o después él mismo desocultó que, bueno, era un muchacho de 17 años o lo que fuera, pero que él mismo había participado, colaborado en las juventudes hitlerianas, ¿no? Como muchos lo hicieron en su momento, pero a muchos, muchos le replicaron o tundieron a Grass diciéndole que, pues era el más inconsecuente de los escritores, que para haber hecho todas las críticas que hizo, tuvo que haberse desdicho y tuvo que haber pedido perdón desde un primer momento, cosa que no hizo, pero en cualquier caso sí se hizo una apología o sí hizo una reparación Gunter Grass, ¿no? Heidegger no, o sea, Heidegger simplemente hizo una aclaración que él nunca tuvo nada que ver, pues obviamente con cuestiones como los campos de exterminio, ¿no? O sea, era un filósofo encerrado en su cabaña, en su biblioteca, en la universidad, escribiendo y diciendo cosas, quizás así tomando este puesto oficial de rector de la universidad de Friburgo en 1933, pero teniéndolo solo un año a lo mucho y después diciendo que, pues el nacionalsocialismo como que traicionaba sus propios ideales o aquello que estaba llamado a ser y prefiere tomar una actitud más bien pasiva o expectante o más bien en un segundo o tercer plano, pero en cualquier caso es una figura que nos abre esa interrogante o esa dificultad y que, pues obviamente no hay que dejar de ser críticos con él, pero creo que hay que criticar sus argumentos, sus posturas, o uno puede criticar incluso su lenguaje o su oscuridad, pero tratando de discutir puntualmente con sus textos o con sus ideas, ¿no? No simplemente descartándolo de antemano, ¿no? Porque me parece que al haber sido una figura con tanto peso y con tanta influencia, no podemos borrarlo sin más de la historia de la filosofía, pero sí tener una actitud crítica. Bueno, redondeando o retomando, ser y tiempo, ¿no? Que les digo, acaba con algunas consideraciones, pues muy específicas sobre cómo esta noción de tiempo acuñada y fundamentada, sobre todo desde Aristóteles, habría tenido mínimas o pocas transformaciones, incluso hasta Hegel. Heidegger hace que una especie de recorrido en ese tenor o en ese sentido, pero únicamente para concluir o apuntalar al final del día que el tiempo, pues fue concebido por la gran tradición filosófica, siempre en relación con hechos del mundo, tratando de establecer un paradigma para los seres que nos rodean, un paradigma cósmico, cosmológico, físico, etcétera, pero no atendiendo nuestra temporalidad específica y no atendiendo el marco más amplio de una temporalidad propia para el ser en general, ¿no? Tareas que quedarían pendientes, tareas para las cuales ser y tiempo debió haber sido, ¿no? Para pensar estas temáticas únicamente una plataforma o un primer paso, pero que, repito, la obra acaba de una forma muy, muy abrupta, ¿no? Quizás teniendo, repito, cierto tipo de eco con alguna literatura de la época, ¿no? Piénsense en algunos finales de novelas como El castillo de Franz Kafka, ¿no? Que acaba igual abruptamente o sin un final propiamente hablando, muchas novelas de la época podría ser así, ¿no? Repito, creo que hay también un poco de gesto artístico, retórico de Heidegger con ello, ¿no? Pero también hay unas cuestiones de fondo, unas cuestiones de pensamiento filosófico de fondo que se conectan mucho con este tema de la historia, ¿no? A ver, creo que un punto muy concreto de diferencia entre lo que podríamos llamar un primer y un segundo Heidegger pasa por lo siguiente. En ser y tiempo Heidegger está centrado particularmente en este carácter histórico del Dasein, ¿no? Que tiene el Dasein un carácter histórico propio, específico, muy particular que marca su apertura hacia el mundo. Bien, Heidegger va de alguna manera a pensar que si bien esto es cierto, o sea, Heidegger no se va a decir de este punto o de esta consideración, si bien lo anterior es cierto, no menos cierto, y ese es como el insight que medio se vislumbra hacia el final del ser y tiempo, pero que ya después el segundo Heidegger concatena y agarra de un modo mucho más enfático, es que el mismo ser en una dimensión lo más general posible, tiene también una dimensión histórica, ¿no? Es decir, vamos a explicarlo o a detallarlo en los siguientes términos, ¿no? Yo les decía que una de las intenciones fundamentales de Heidegger era realizar un proyecto alefeiológico, ¿no? Un proyecto de la alefeia, de la revelación, del desvelamiento, del desocultamiento de la verdad, y en este caso el desocultamiento del ser, bueno, el ser ha comparecido o ha sentado ciertos paradigmas a partir de los cuales la tradición filosófica se ha aproximado aloente, ¿no? Es decir, lo que nosotros decíamos en un momento dado, en el video previo, es que, por ejemplo, en el mundo griego, de acuerdo con Heidegger, teníamos este paradigma del faumatos, del faumasen, ¿no? del asombro, del admirarse, del asombrarse, de la maravilla, ¿no? Incluso Aristóteles, por ejemplo, en el primer y segundo libro de la metafísica habla de estas cosas, ¿no? De cómo lo admirable o lo sorprendente, pues, estimula la imaginación del filósofo y quiere encontrar una explicación y por eso uno pasa de hacer, de ser un filomithos, ¿no? Quien ama relatos o recuentos, a ser un filósofos, ¿no? Quien quiere la sabiduría, quien quiere comprender los fundamentos últimos de la realidad, ¿no? Eso está, por ejemplo, hacia el final del segundo libro de la metafísica. Bueno, eso va cambiando, ¿no? Se van generando nuevos paradigmas, nuevos momentos. Por ejemplo, a partir de la ciencia natural se va generando un paradigma de lo matematizable, de lo cuantificable, de aquello que pueda ser graficado, modelado en términos físico-matemáticos, siendo eso como el paradigma dominante, ¿no? A partir del cual se tendría que establecer una comprensión de las cosas, ¿no? Y ahí genera justamente, o ahí se inserta ese momento del método, de la duda cartesiana, ¿no? De estar revisando continuamente razonamientos o cuestionamientos para establecer siempre algo con exactitud, ¿no? Es decir, sólo aquello que, vamos a decirlo así, puede comparecer bajo un paradigma o un modelo de exactitud, pues es susceptible de escapar del engaño, del error, de una incomprensión, y todo eso debe ser como que relegado, ¿no? Entonces, como que se acota el ámbito sobre lo cual la filosofía debe versar a partir de la modernidad, ¿no? Y bueno, lo estoy explicando a partir de Descartes, pero podría ser esto concebible o explicable a partir también de otros filósofos cuetáneos a Descartes. Bueno, después viene una época del nilismo, ¿no? O sea, de la falta de sentido, de la falta de horizonte, la falta de dirección, ¿no? Que como yo les decía, Nietzsche, pues él pensaba que él estaba combatiendo al nilismo, ¿no? La gente, la chaca Nietzsche, era el padre del nilismo, pero Nietzsche pensaba, y eso se ve sobre todo en distintas obras, como así habló Seratustra, ¿no? Que los ideales legados del pasado ya se mostraran como vacíos, como huecos, ¿no? Y ahora había que proponer algo distinto porque estamos en una época de desazón, en una época de desconcierto. Bueno, todo esto lo traigo a cuento únicamente para ilustrar, para ejemplificar lo que Heidegger, vamos a decirlo así, tematiza en su segunda fase o en su segunda época del pensamiento, ¿no? Que en esa época o segunda fase de pensamiento, la obra que se suele pensar es más fundamental, es una obra que Heidegger no publicó en vida, que sólo encargó póstumamente que se publicara en el marco de la edición de sus obras completas. Se publica hasta 1989, pero se escribe entre 1937 y 38, o algo así, ¿no? Las contribuciones a la filosofía, los By Treget sur Philosophie, que es una obra dificilísima, ¿no? O sea, si Ser y Tiempo es difícil, complicado, rebuscado, bueno, ya no les quiero decir, ni quiero empezar con lo que son los aportes o las contribuciones a la filosofía, es una obra inauditamente difícil y compleja, ¿no? O sea, yo creo que sí raya en varios momentos en la ininteligibilidad, ¿no? Y se los dice a alguien que si bien no es heideggeriano, tiene alguna afinidad o le interesa o le despierta algo este pensador. Pero, en todo caso, lo que es cierto es que Heidegger quiere hacer una especie de relato de estos momentos a partir de los cuales ha comparecido el ser, ¿no? O sea, bajo qué categorías, bajo qué marco, ¿no? Cómo esto ha sido objeto de una historia, de un desenvolvimiento, que Heidegger es justamente lo que quiere explicar, ¿no? Narrar ese proceso, por qué ha ocurrido, por qué estos cambios se han desenvuelto, ¿no? Se han desarrollado, se han venido a hacer, ¿no? Han advenido. Eso es lo que a él le va a interesar y por eso su pensamiento se rotula habitualmente como el pensar onto histórico, ¿no? O sea, pensar el onto, el ser, a través de la historia, pensarlo diacrónicamente a lo largo del tiempo, a lo largo de la tradición, para pensar o vislumbrar un nuevo comienzo. ¿Y por qué sería necesario pensar o vislumbrar un nuevo comienzo? Bueno, por una parte porque la tradición solo concibe al ente o concibe al ser desde el paradigma de lo presente o de la presencia, ¿no? En ese sentido, Heidegger también acuña como un concepto de lo ontoteológico, ¿no? ¿Qué quiere decir lo ontoteológico o la ontoteología? Bueno, eso alude o refiere a pensar siempre el ser bajo un paradigma de lo eterno, ¿no? De lo inmutable, ya sea el eidos platónico, la sustancia aristotélica, la sustancia espinocista, el espíritu en Hegel, ¿no? O sea, como que todo... Yo tendría ciertas dudas o muchas dudas de que esto en realidad sea así, ¿no? Que el relato histórico de Heidegger sea fidedigno, pero esa es la intención de fondo, ¿no? Y de hecho Heidegger dice, ¿no? O sea, como que la historia de la metafísica se clausura con la filosofía de Nietzsche, ¿no? Que a su vez nos presenta una imagen de la temporalidad como un eterno retorno que al final del día es una replicación del paradigma de la presencia, ¿no? Si bien Nietzsche es como un platón invertido, ¿no? O sea, alguien que nos busca latiguear o remontar hacia la facticidad hacia este momento, etcétera, pues nos vuelve a dar al final del día con su filosofía una imagen de la temporalidad sobre todo entreverada con una noción de presencia o de presente, ¿no? A partir de esto, de esta recuperación del motivo de lo eterno. Bueno, ese relato, repito, yo no sé si sea verdadero o no, yo creo que es muy cuestionable en muchos de sus sentidos, pero esa es la aspiración de Heidegger, ¿no? Establecerlo para mostrar que nuestras posibilidades para concebir el ser van también muy marcadas históricamente, epocalmente, hay una especie de historia epocal del ser que no tiene un decurso teleológico como sí podría serlo desde cierta concepción quizás kantiana, aunque desde una metafísica reflexiva o la concepción quizás, ¿no?, de la historia de Hegel como el desenvolvimiento de la idea a partir del espíritu a lo largo de la historia. Bueno, esto Heidegger lo quiere pensar, pero repito, no teleológicamente, para advertir o generar la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿no?, de una nueva época, de un nuevo empezar, de un nuevo comenzar, que tendría que romper sobre todo con algo que se ha establecido y que es completamente nefasto para Heidegger, ¿no?, y es el dominio de la técnica en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no?, el dominio o el predominio de la técnica en todos los ámbitos de la vida humana. En este escrito que les dejé leer de la época de la imagen del mundo se advierte esto, o sea, que el mundo se ha convertido en algo que es como, pues, recursos naturales para ciertas empresas, para la fabricación, para establecer máquinas, ¿no?, todo aquello debe, está en el mundo, debe ser categorizable, ¿no?, debe ser encuadrable, debe ser puesto a disposición entera de nuestras necesidades, ¿no?, hemos de poder ordenar el mundo en términos de una física rigurosa, de una historia rigurosa, de un modo específico de cultura, ¿no?, o sea, todo viene regido por un determinar desde una medida muy, muy específica o muy, vamos a decirlo así, en términos de un compartimento, ¿no?, compartimentalizada, lo que es la realidad, la realidad está compartimentalizada de acuerdo con Heidegger, de modo tal que nuevas posibilidades, nuevos horizontes quedan completamente relegados, ¿no?, y ahí podría justamente leerles, por ejemplo, otro escrito que está muy relacionado con el escrito que ustedes tienen que leer de la época de la imagen del mundo, del cual les pedí que hicieran un análisis de un par de citas, ¿no?, es un escrito de 1938, el de la época de la imagen del mundo, pero el de la pregunta por la técnica, un escrito del cual quiero leer también algo que es un escrito un poco posterior, más bien es un escrito de los años 50, aquí no tengo exactamente el dato de su fecha, creo que es del 54, es de 1954, pero Heidegger va a pensar en una clave muy, muy semejante, ¿no?, muy, muy similar, y de cómo justamente todos los materiales son simplemente vistos o concebidos en función de su posible empleo, de su posible uso que remite a otro uso o otro posible empleo, ¿no?, les leo de este escrito muy en la vena o muy en el espíritu de la época de la imagen del mundo lo siguiente, ¿no?, a una región de la tierra se le provoca para que saque carbón y mineral, el reino de la tierra sale del oculto ahora como cuenca de carbón, el suelo como yacimiento de mineral, de otro modo aparece el campo que cultivaba antes el labrador, cuando cultivar significaba aún abrigar y cuidar, el hacer del campesino no provoca al campo de labor, en la siembra del grano entrega la cementera las fuerzas de crecimiento y cobija su prosperar, ahora hasta el cultivo del campo ha sido arrastrado por la corriente de un cultivar de otro género, un cultivar encargar que emplaza la naturaleza, o sea, como que la dirige, la lleva hacia cierta dirección, ¿no?, ahí Heidegger va a utilizar continuamente este término de emplazar o el emplazamiento, ¿no?, ya se imaginarán que es una construcción germánica horrible, pero que voy a tratar de decir algo respecto de la misma, la emplaza en el sentido de la provocación, la agricultura es ahora industria mecanizada de la alimentación, al aire se lo emplaza a que dé nitrógeno, al suelo a que dé minerales, al mineral a que dé, por ejemplo, uranio, a este a que dé energía atómica, que puede ser desatada para la destrucción o para la utilización pacífica. Bien, o sea, como todo está concatenado por los intereses de la industria, de las empresas, de las grandes transnacionales, o sea, Heidegger ya está diciendo eso en los años 50 y me parece que es un tema pues de indudable actualidad, ¿no?, de cómo nuestra relación con el mundo viene sentada o marcada por ese paradigma de la técnica, ¿no?, por ese paradigma de lo cuantificable, de lo manipulable, de lo experimental y otras posibilidades u otras concepciones, u otras relaciones entre nosotros mismos y con nuestro entorno quedan inadvertidas o quedan completamente relegadas, ¿no?, y aquí un pasaje que también me va a permitir conectar esto con otro aspecto del pensamiento de Heidegger, ¿no?, pero esto tiene que ver justamente también con un pasaje, que es un pasaje vaya de este mismo escrito de la esencia de la técnica. Leo, la central hidroeléctrica está emplazada en la corriente del RIN, emplaza a esta, a la corriente, en vistas a su presión hidráulica, que emplaza las turbinas en vistas a que giren, y este movimiento giratorio hace girar aquella máquina cuyo mecanismo produce la corriente eléctrica en relación con la cual la central regional y su red están solicitadas para promover esta corriente. En la región de estas series, imbricadas unas con otras, de solicitación de energía eléctrica, la corriente del RIN aparece también como algo solicitado. La central hidroeléctrica no está constituida en la corriente del RIN como el viejo puente de madera que desde hace siglos junta a una orilla con otra. Es más bien la corriente la que está construida en la central. Ella es ahora lo que ahora es como corriente, a saber, suministradora de presión hidráulica y lo es desde la esencia de la central. Para calibrar, aunque solo sea de lejos, la medida de lo monstruoso que se hace valer aquí, fijémonos un momento en el contraste que se expresa en estos dos títulos. El RIN construido en la central energética como obstruyéndola y el RIN dicho desde la obra del arte del himno de Hölderlin del mismo nombre. Bien, ¿qué tiene que ver Hölderlin con las centrales hidroeléctricas de la Alemania de los años 50? Bueno, aquí el tema o el contraste es lo siguiente, parecía ser que ese fenómeno natural que es la corriente ha quedado desplazado, ¿no? Nosotros, dominados por el paradigma de la ingeniería, de la mecánica, de la técnica, del mundo empresarial, llegamos al RIN y lo que vemos ahí es una ocasión para emplazar esas fuerzas naturales hacia un uso o un consumo de energía que a su vez va a servir para hacer nuevas máquinas, para cubrir otras necesidades que se vayan desarrollando quizás también a partir de la lógica del mercado, pero ya no es concebida adecuadamente nuestra relación con la naturaleza o con el entorno como podría ser concebida quizás como una posibilidad desde una vista poética, ¿no? O sea, una vista que trate de integrar al propio ser humano con la naturaleza o tratar de admirar o enaltecer a la naturaleza, ¿no? cada vez estamos más necesitados de poetas y cada vez hay que buscarlos más, ¿no? Incluso pienso que eso se ha grabado, ¿no? en nuestra propia época, por supuesto que se sigue haciendo poesía, pero hay que pensar, por ejemplo, en qué medida la poesía, por ejemplo, jugaba un papel en la educación clásica o incluso hasta la época del propio Heidegger, ¿no? Y qué función juega o desempeña en nuestra existencia actualmente, ¿no? O sea, cuánta gente aprende o se memoriza poemas, ¿no? Que no solo era un afán escolar o didáctico, ¿no? Sino que la gente buscaba tener justamente un repertorio de poemas para poder ilustrar distintas ocasiones de la vida, ¿no? Con una perspectiva mucho más incisiva y mucho más penetrante de lo que pudieran establecer otro tipo de conocimientos u otro tipo de saberes, ¿no? Esta estructura del emplazamiento, ¿no? Del gestel, ¿no? Que ahí Heidegger hace unos juegos de palabras que solo se los menciono muy anecdóticamente, ¿no? Es decir, este gestel, esta estructura del emplazamiento, pues Heidegger ahí se divierte etimológicamente con el alemán para subrayar cómo varias cosas del idioma alemán hacen alusión a nuestra relación técnica con el mundo, ¿no? Entonces, se puede hablar, por ejemplo, de Anstellen, que es ordenar, perdón, Anstellen, que significa contratar a alguien, ¿no? Y esta es a raíz del Stellen, ¿no? También podríamos poner el Bestellen como ordenar, ¿no? Una Bestellung es un pedido, ¿no? O sea, en Amazon uno quiere hacer sus pedidos, bueno, en Amazon.de es justamente las Bestellungen, ¿no? Y después el Herstellen es el fabricar, el Aufstellen es poner en una vitrina, ¿no? O sea, todo esto del emplazamiento, ¿no? O sea, toda esa estructura general que determina en un ámbito técnico la producción, la reglamentación, los, la fabricación de cosas, pues eso parece ser en buena medida lo que determina nuestra relación con el mundo y con la naturaleza. A juicio de Heidegger lo que ocurre actualmente es que tenemos, que el mundo lo vemos como una imagen, ¿no? O sea, eso es lo que van a leer en ese texto, ¿no? O sea, el mundo está constituido o formado como una imagen ya de antemano, ¿no? Ya lo que el mundo puede ser o lo que este ha de poder brindar, pues ya viene determinado por las agencias de turismo, por los algoritmos que a uno le presentan ciertos destinos naturales o el ecoturismo como más preferentes unos que otros, viene esto predeterminado por una lógica del mercado, viene esto también predeterminado por los intereses de consumo de las naciones dando preferencia por supuesto siempre a las grandes potencias sobre las naciones pequeñas o los países menos desarrollados, toda esa estructura de una maquinación o de un emplazamiento como lo llama Heidegger es lo que domina la época la época presente, ¿no? advertir un nuevo comienzo, ver, vislumbrar nuevas posibilidades, es lo que Heidegger quiere establecer mediante la revisión de nuevos modelos de pensar, ¿no? modelos de pensar que trasciendan las categorías habituales del pensar metafísico, ¿no? por eso la revisión de los filósofos presocráticos, ¿no? que hace Heidegger a quienes vuelve en esta segunda época de su pensamiento, como ya les decía en el video previo, esta revisión de la poesía como una nueva, un nuevo camino o un nuevo, este, sí, un nuevo sendero que podría reconocerse o podría establecerse para, pues, de alguna manera corregir o enmendar todas aquellas construcciones modernas que podrían provenir tanto desde el así llamado humanismo, ¿no? que establece o prefija una imagen del hombre que a su vez termina como como el sujeto moderno, el sujeto cartesiano moderno, el yo trascendental kantiano, o incluso como el paciente psicoanalítico de Freud o el, los burgueses y los proletarios de Marx, ¿no? o sea, como que todas esas categorías, ¿no? desmontarlas, desarraigarlas, vislumbrar otras posibilidades que hagan más justicia a nuestra esencia como Dasein, ¿no? que eso Heidegger nunca lo va a perder de vista, sino que al contrario, ¿no? lo va a acentuar, ¿no? quizás ya no desde una analítica del Dasein como lo hizo en Ser y Tiempo, pero sí lo que él quiere subrayar o establecer dicho muy someramente o dicho con una claridad que quizás a Heidegger le molestaría porque él justamente busca ¿no? a veces arropar esto con un carácter un tanto místico, ¿no? que a mí me resulta hasta cierto punto chocante, pero tiene cierto morbo, tiene cierto interés, ¿no? brindar posibilidades para un nuevo comienzo o un nuevo pensar donde podamos trascender los males y los infortunios de la técnica que Heidegger dirá o como ya he dicho quizás en este video que ya nosotros no somos dueños de la técnica, ¿no? sino que esta parece haberse apoderado de nosotros, ¿no? Esta parece reglamentar y determinar todas nuestras posibilidades, es decir, ahí en el segundo Heidegger ya no es tanto el uno como categoría ontológica lo único que reglamenta nuestras posibilidades, sino el avance de la técnica y la tecnología, ¿no? O sea, pensemoslo por ejemplo cuando uno tiene que llenar cierto tipo de currículum online, pues ¿cuáles son tus skills, no? Y uno despliega una pestaña y vienen tales y cuales, bueno, quizás ninguna de esas que tengo yo están ahí, ¿no? Pero ahí están prefijadas las skills que en todo caso podrían ser convenientes o valoradas, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo tengo otra skill que podría ser igualmente conveniente pero no se despliega ahí? Bueno, si no se despliega ahí no existe, ¿no? En pocas palabras. Bueno, ¿cómo repensar todo esto? ¿Cómo, no? Que van desde esas boberías hasta cuestiones mucho más graves o mucho más drásticas o mucho más con un calado mucho más hondo a fin de que en la historia podamos comprender las posibilidades reales de nosotros mismos como Dasein? Bueno, eso es a lo que Heidegger va a tratar de sentar las bases en el resto de su producción filosófica. En todo caso, quisiera concluir señalando lo siguiente, ¿no? Y creo que esto va a ser muy claro. Distintas escuelas de pensamiento van a derivar o abonar de lo ya dicho por Heidegger, ¿no? Distintas escuelas de pensamiento de lo que a continuación hemos de revisar. En Gadamer esto va a ser muy claro, en una hermenéutica que apuesta por el sentido, que apuesta por el desocultamiento, por nuevas categorías o nuevas concepciones de verdad que las ya heredadas, pero desde una perspectiva un tanto humanista en contraposición con Heidegger que pretendía romper en algún sentido con la tradición humanista. Bueno, eso lo encontramos en Gadamer, también en Riquet en alguna forma. Por el contrario, en la tradición más posmoderna, piénsese sobre todo en Derrida, pues él le va a interesar en Heidegger como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el ocultamiento, la ambivalencia, lo ambiguo, las relaciones de poder que ya más o menos están entreveradas en todo esto que se dice de la maquinación, de la técnica. ¿no? De una imagen del mundo reglamentada o codificada bajo ciertos estándares o bajo ciertos patrones. Eso también se va a relacionar naturalmente con Foucault. Y la reflexión de la técnica es una reflexión pues muy, muy necesaria, muy importante incluso hasta nuestra actualidad, hasta nuestro presente. Y ahí vamos a ver también cómo la escuela de Frankfurt, ¿no? la teoría crítica, aun cuando sus más insignes representantes se pelean a muerte con Heidegger, piénsese sobre todo en un escrito de Theodor Adorno, La jerga de la autenticidad, que es justamente una especie de bofetada o crítica muy, muy drástica frente a Heidegger. bueno, en la dialéctica de la ilustración o en el escrito de Max Horkheimer, ¿no? La crítica de la razón instrumental, bueno, varias de estas inquietudes o varios de estos temas van a coincidir, van a verse también desarrollados, por lo cual, una cosa que les dije al principio del curso, creo que es momento de retomarla, ¿no? para no olvidar que aquí hay un hilo conductor, uno de los grandes hilos conductores de la filosofía europea del siglo XX y XXI es la pregunta por la técnica, ¿no? ¿Qué incidencia tiene esta para la vida humana, para el futuro desarrollo de nosotros como especie, ¿no? en nuestra autocomprensión, en nuestro autoentendimiento. Todo eso me parece en buena medida por ejemplo Freud, a quien ya vimos también lo atendió, ¿no? sobre todo en este escrito del malestar en la cultura, pero ese escrito es de 1930, no hay que olvidarlo, bueno, también había hecho unas reflexiones sobre el carácter de la guerra, de la primera guerra mundial que vimos que podían ir en esta tesitura, Heidegger en 1927 va asentando unos patrones que van ya apuntando esa dirección y en su pensamiento tardío esto va a ser mucho más enfáticamente tratado, analizado, discutido, por lo cual, por ejemplo, yo creo que ese sería uno de los temas en Heidegger que independientemente de todo lo demás, de todo lo político adicional, súper morboso o súper criticable, como que el pueblo alemán justamente en esa concepción histórica que tiene Heidegger, pues tendría que fungir un papel para que, y él piensa que las dos potencias, los soviéticos y los americanos, no colonicen el mundo con la técnica, los alemanes apelando a todo su bagaje histórico, cultural, etcétera, tenían una especie de destino o epocal, una misión epocal en esta historia del ser, bueno, dejando de lado esas cosas o esas cuestiones que justamente llevan a Heidegger a un nacionalismo, adherirse a ciertas causas políticas muy cuestionables y criticables en más de un respecto, bueno, creo que ese tema o esa preocupación por la técnica es de interés fundamental y cada vez se va haciendo esto más agudo, por lo cual no hay que perder de vista a este interlocutor aun cuando no se suscriban otras tesis u otros aspectos de su pensamiento, bueno, con esto terminamos nuestra revisión del pensamiento de Martin Heidegger, en el siguiente video, en la siguiente sesión que tendremos por este medio, habré de entrar al pensamiento, a la filosofía de uno de sus más importantes discípulos o seguidores como lo sería Hans-Georg Gadamer, bueno, cualquier duda, cualquier comentario que quieran que vaya tratando también por este medio, no duden ya sea en escribirme o de solicitarme que lo trate en el marco de estos videos, bueno, seguimos en comunicación y estamos pronto al habla, hasta luego.